Hemos firmado finalmente una transaccional con el Grupo Socialista, donde se recogen, además de otras cuestiones, fundamentalmente las que creo que son las más importantes. Por un lado, la posición de este Parlamento Vasco contraria al ERE de Extinción planteado en Eusco y Ratía y la solicitud de dimisión de la directora general de EITB. Y, evidentemente, aquí cada uno dará importancia a lo que quiera dar. Nosotros vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales pedimos nuevamente la dimisión de la señora Iturbe. Ya digo que haya cada grupo con sus explicaciones, pero, en todo caso, creo que se va a producir finalmente una mayoría parlamentaria que va a exigir la dimisión a la directora general de EITB por su incapacidad manifiesta y planteada, claramente planteada y puesta a la luz durante estos dos últimos años. Nosotros hace años que venimos pidiendo un verdadero redimensionamiento del ente público, cosa que estaba incluida en nuestra enmienda, un redimensionamiento de todo el ente que suponga su reestructuración, su redimensionamiento y su adelgazamiento. Pero eso no significa que vayamos a avalar los despidos que se van a producir fruto de la OPE y del ERE que propone ahora la dirección. Los argumentos ya han sido planteados por otros grupos, en concreto el Partido Popular y el Partido Socialista de Euskadi. Nosotros lo que hemos pedido siempre y queremos es la reestructuración global de EITB para que tenga las cadenas y las emisoras necesarias para que sea de verdad un servicio público y, sobre todo, que sea un servicio público de calidad. Y para nosotros es vital la profesionalidad, la pluralidad y la imparcialidad en toda la política general de EITB, en su programación y en su gestión. Y seguimos defendiendo los mismos objetivos que hemos venido defendiendo en los últimos años, que se pueda producir un redimensionamiento del ente de verdad, previo estudio riguroso y análisis que analice las necesidades de plantilla, pero sin trampas, con luz y taquígrafos. La reducción de su estructura, que pueda convertirse de verdad en un servicio público de calidad y que se respeten los principios de profesionalidad, pluralidad, imparcialidad e independencia. Nosotros vamos a pedir otra vez aquí la dimisión de la señora Iturbe y nuestra razón fundamental, más allá del ERE, que también se incluye entre las razones por las cuales pedimos su dimisión, es que la dirección general de EITB está al servicio del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco. Para nosotros esto es lo fundamental y esta es la razón primordial por la cual planteamos la dimisión. De hecho, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, en sus iniciativas originales, planteaban directamente la dimisión de la directora general. Nosotros sí, y ha sido principalmente por este asunto, por haber incumplido reiteradamente los principios que deben regir los medios públicos de comunicación. Y esto, señor Uribe, no es un hecho sobrevenido o inesperado, sino que es algo perfectamente planificado. Se han vulnerado reiteradamente los principios de objetividad informativa, de neutralidad ideológica, de respeto al pluralismo político, de veracidad, de imparcialidad y de profesionalidad. Históricamente, ya sabemos qué ha pretendido ser y qué ha sido EITB, una televisión nacionalista para nacionalistas. Un ente que ha tenido como objetivo convertir a los ciudadanos vascos en nacionalistas vascos, que ha trasladado una visión parcial y parcelada de la sociedad vasca, que ha informado de forma profundamente sectaria y que no ha respondido al interés general del conjunto de la sociedad. El ERE propuesto es una razón más para pedir la dimisión de la señora Iturbe, pero lo cierto es que las razones, al menos nuestras razones, se acumulan en el tiempo, se amontonan. En primer lugar, fue la implantación del mapa del tiempo en los informativos de EITB, para dar la sensación y trasladar la idea de que vascos, navarros y ciudadanos del sur de Francia formamos parte de una misma comunidad política. Los informativos, convertidos en monográficos de la causa nacionalista, de la causa y del programa nacionalista, con permanentes informaciones relativas a todo lo que importa al mundo nacionalista. El relato de los hechos ocurridos en Navarra y en el sur de Francia para trasladar esa idea de gran euskalería. En fin, y todo esto, mientras se oculta, se pospone o se reduce a la mínima expresión toda aquella información que pueda perjudicar al partido nacionalista vasco y al Gobierno. Hay múltiples razones. Los programas de debate o de tertulia, donde los presentadores son cualquier cosa, pero sobre todo y ante todo nacionalistas. Donde los moderadores son cualquier cosa, pero sobre todo y ante todo mayoritariamente nacionalistas. Los moderadores no son moderadores EITB. Preguntan con dobles intenciones y a menudo participan en las tertulias y programas como uno más que apoya la causa sagrada del nacionalismo. El penúltimo hecho que hemos podido denunciar ha sido la inclusión de un tertuliano que fue miembro de la banda terrorista ETA. Nada más y nada menos. Estas cosas son las que han venido pasando en EITB durante todo este tiempo. En fin, la distribución de los tiempos entre las diferentes sensibilidades políticas de Euskadi, la temática sobre la que se insiste, cómo se tratan los temas, el momento en que se tratan los temas, el lenguaje que se emplea, el modo de narrar lo que se cuenta, los moderadores, los presentadores, las preguntas que se realizan, los comentarios. Es un cúmulo de circunstancias que están a la vista de todos los que aún siguen viendo o oyendo EITB. Ya digo que lo último ha sido la incorporación de un exmiembro de ETA como tertuliano en ese equilibrio perfectamente planificado entre nacionalismo moderado y nacionalismo violento. Para EITB España es un país extranjero y el Estado español un Estado opresor. Cuando se informa de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, a los vascos solo nos representan o el PNV o a Mayur, únicos partidos políticos vascos según las mentes sectarias de EITB. Ha habido algún otro capítulo en los últimos tiempos. No hay eurodiputados vascos más allá de los eurodiputados vascos nacionalistas. No los hay. Y en la última encuesta del CIS no hay partidos políticos más allá del Partido Popular, Podemos, Partido Socialista y, a partir de ahí, los partidos políticos abertzales. En fin, es todo un despropósito que nosotros no vamos a aceptar, por lo tanto, en silencio. Los datos de audiencia, que son ciertamente lamentables, y la OPE y el ERE, según los argumentos ya expresados por algunos de los portavoces que han intervenido. El asunto es muy sencillo. Nosotros no estamos dispuestos a avalar la labor realizada por la señora Iturbe en todo este tiempo. Al revés, justo lo contrario. Los seguimos denunciando y pedimos su dimisión. No estamos dispuestos a que los ciudadanos vascos paguemos 110 millones de euros anuales para que EITB sea el servicio que ayuda permanentemente al Gobierno y al Partido Nacionalista Vasco. No estamos dispuestos. Y para nosotros esto es lo fundamental de la cuestión. También el ERE. Pero todo lo demás, especialmente, quizás, todo lo demás y el hecho de que EITB se haya convertido definitivamente en un instrumento al servicio del nacionalismo. Decía el señor Uribe Echeverría que no hay razones objetivas para pedir la dimisión. En fin, es su opinión. Lógicamente, cuando tiene una televisión y una radio que está a su servicio, es lógico que, en fin, en su mente, en su cabeza, tenga la idea, efectivamente, de que no existen razones objetivas. Pero hay razones múltiples. Hay razones que se han ido acumulando en el tiempo. Y, en fin, es posible que esta Cámara finalmente vote la dimisión de la directora general de EITB. Ahí definitivamente quedará de manifiesto que este Parlamento pide la dimisión y, por lo tanto, que hay una mayoría social que reniega de EITB, que reniega de los postulados que ha venido defendiendo y de la gestión que ha venido realizando también la propia dirección. Ya digo, cada partido, cada grupo político tendrá sus razones para pedir la dimisión. En nuestra opinión, lo importante en el pleno de hoy es que nuevamente se va a pedir, en este caso por mayoría, la dimisión de la señora EITB. Algunos tenemos, en fin, razones diferentes, pero, en todo caso, todos estamos de acuerdo en que la señora EITB debe irse cuanto antes.